hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece en windows 7 un error que dice 0 x c 0 0 0 0 0 9 8 ok entonces este hay algo que debemos contar para reparar poder reparar este error deben tener su cd de windows de instalación en su computadora saber cómo voltearlo y todo ello cuando volteamos el td o sea que tengamos nuestros y volteado y los volteamos en nuestra bios ok lo que vamos a hacer o proceder es que iniciemos o sea reiniciemos la computadora y para comenzar en la instalación de windows 7 ok entonces cuando estemos en esta parte acá como parece acá seleccionamos nuestro idioma el formato de hora y moneda el teclado o sea el idioma pues entonces cuando hayamos seleccionado todo ello le vamos a dar el siguiente cuando estemos aquí que le hayamos dado el siguiente nos va a aparecer esta parte como dice instalar ahora y del lado inferior izquierdo va a decir reparar tu computadora entonces éste le vamos a dar clic allí y luego nos va a aparecer una ventana como ésta donde dice opciones de recuperación del sistema y esto va a empezar a cargar cuando cargue le vamos a dar acá en siguiente cuando se quite esta ventanita de adelante le damos el siguiente y después nos va a aparecer otra ventana que dice opciones de recuperación del sistema cuando estemos en esta ventana vamos a la última opción que dice símbolo del sistema que le damos clic y se nos va a abrir una ventana en negro como ésta ok la cual vamos a proceder a colocar unos comandos los cuales se los voy a dejar en la descripción del vídeo para entrar a la descripción del vídeo te van debajo del vídeo valga la redundancia y este yo les va a decir ustedes le van a dar a la opción quise mostrar más y de allí voy a dejarle estos comandos ok los cuales este vamos a colocar un primer comando lo copiamos lo pegamos allí esté en esta parte lo colocamos allí y le vamos a dar en inter cuando le demos en inter va a decir que la operación se completó correctamente luego vamos a proceder a colocar este comando le damos en inter luego colocamos este tercer comando le damos en inter y les va a aparecer así como estamos viendo en este momento ok y por último nos va a decir que si deseamos agregar la instalación a la lista de arranque y le vamos a colocar la letra s cuando le demos a la letra le damos en inter y este cerramos esta ventana negra y le vamos a iniciar y de allí veremos que nuestro problema se ha solucionado bueno amigos pero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal por favor apóyenme denle me gusta comparta el vídeo en sus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram whatsapp donde ustedes quieran porque yo sé que hay muchas personas que necesitan corregir este tipo de error y ustedes lo pueden ayudar por medio de dicha como les digo por medio de la de compartir el vídeo así que me despido ustedes hasta luego